Hermanos, Fabio, Carmen, Sara, Zuleta y Toño, Hacé, Valledupar Acabaste con todo cuando lo besé, todo lo derrubaste repentinamente No podrás ocultar tu cara ante la gente, si ya se han convencido de tu mala fe No te voy a rogar si no quieres volver, no te voy a encerrar en un cuarto con llaves Mejor te dejaré que vagues por la calle, que sigas por el mundo buscando placer Si acaso el sufrimiento te acosa mujer, recuerda que la dicha tú la despreciaste Lo nuestro ya tocó punto final, ¿quién iba a creer en esto? ¿Qué pasó? Ese amor tan bonito se perdió, las cosas buenas terminaron mal Ese amor tan bonito se perdió, las cosas buenas terminaron mal Y con mucho cariño a Consuelo Herrera y a Carlos Arturo Valenzuela, Bucaramanga Y en Belgar, Vicente, Fardos y Viedad Ahí por voces callejeras un día me enteré, que siendo mi mujer tú con otros salías Y yo como un esclavo de tu hipocresía, te defendía furioso y no lo quise creer Hoy que ya reconozco tu mal proceder, voy a poner el mundo en estado de alerta Para que donde llegue te cierren las puertas y pagues todo el mal que tú me hiciste ayer El día que el sufrimiento te acose mujer, conmigo no podrás, tengo el alma despierta Cuando tengas que recapacitar, entonces te confundirá el temor Cuando veas que perdiste a un amor, en otras partes no vas a encontrar Cuando veas que perdiste a un amor, en otras partes no vas a encontrar Ajores en Pereira y Luis David Gutiérrez, Cartagena Gracias por ver el video